Continúa, continúa la pinza de extorsión emocional que está sufriendo Edmundo González. Y hablo de pinza porque, por un lado, presiona la dictadura de Nicolás Maduro a través de Jorge Rodríguez con unas amenazas de publicar unos audios. Y, por cierto, ha publicado unos y, si nos da tiempo, lo veremos en este vídeo. Si no, daremos lugar a otro vídeo. Y, por el otro lado de la pinza, ¿sabes cómo funciona una pinza? Tenemos al gobierno de España. El gobierno de España que no deja en paz a Edmundo González y no deja de actuar de una manera que es susceptible de ser considerada una forma de presión y de chantaje porque Edmundo González todavía está a la espera de que se confirme su asilo, asilo que tiene que confirmar y conceder el gobierno de España y que, a la vez, este gobierno de España se encarga, mientras tanto, mientras todo esto está en proceso, se encarga de publicar un comunicado en nombre de Edmundo González. Y, ojo, te repito, el gobierno de España publica un comunicado en nombre de Edmundo González que ni ha sido rubricado con firma por Edmundo González, ni ha sido publicado por parte de Edmundo González en sus redes sociales habituales, diciendo en este comunicado que, poniendo, por tanto, palabras en la boca o en la pluma de Edmundo González, de que el gobierno de España no extorsionó en ningún momento ni presionó a Edmundo González. ¡Qué extraño todo esto! Publicar un comunicado en nombre de Edmundo González sin firma de Edmundo González y sin que Edmundo González lo difunda a través de sus redes sociales habituales. Y sabemos que Edmundo González es una persona extremadamente discreta y que su comportamiento hay que leerlo entre líneas y, muchas veces, hay que interpretar y prestar mucha más atención a aquello que no hace respecto a aquello que hace. Y precisamente que él no haya publicado ese documento, mientras todos los ministros del PSOE en tromba han publicado y han divulgado este comunicado a lo largo de la noche, entre ayer y hoy, puede hacernos suponer, o al menos a mí me hace suponer, de que estemos posiblemente, presuntamente, tenemos legitimidad, al menos, para dudar acerca de la posibilidad de que estemos ante un acto de desinformación institucional perpetrado por el mayor bulo de España, mejor dicho, ¿quién? El gobierno mismo. Venga, vamos a analizar este comunicado en este vídeo. Así es, ayer publicaba por la noche, a altas horas de la noche, José Manuel Álvarez, un comunicado poniendo en nombre de Edmundo González unas declaraciones y es curioso, ¿no? Porque además le etiqueta gracias Edmundo por defender la verdad frente a la calumnia, injurias, hay momento para ser oposición, Núñez Feijó, Partido Popular y otros. Fíjate cómo se está utilizando a Edmundo González para la guerra intestina por el poder en España, ¿no? Y este comunicado, lo primero que, digamos, hace, lo primero que pone es, en fin, una serie de frases, no hay ninguna firma, pero es un número de teléfono. Y mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a llamar a este número de teléfono, a ver qué es lo que pasa. Se me acaba de ocurrir. El teléfono que has marcado no se encuentra disponible en este momento. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde. Hay otro teléfono. Vamos a llamar también. Bien, nadie contesta a estos teléfonos. Y lo ideal sería averiguar quiénes son los propietarios de estas líneas de teléfono, si corresponden a Edmundo González o a qué agencia, eventualmente. Y lo cual llama mucho la atención. Llama mucho la atención porque este comunicado ha sido publicado por parte de todos los ministros del PSOE. Pilar Alegría, diciendo, después de varios días comportándose de forma irresponsable, desleal y mentirosa, Feijó y el PP deben rectificar y pedir disculpas. El uso de este comunicado básicamente es para arremeter contra el Partido Popular y contra las palabras, las acusaciones, más que dar explicaciones, para contraacusar a quienes están acusando al gobierno de complicidad en la extorsión presunta a Edmundo González en la Embajada de España. El Masaiz, otra ministra, ministra de Inclusión y Seguridad. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial. Todos publicando este comunicado que vamos a leer, al menos, qué es lo que dice. Ante las diversas versiones que circulan respecto a una supuesta coacción ejercida por funcionarios del Estado español, incluyendo al embajador Ramón Santos, hacia mi persona, deseo aclarar de manera categórica lo siguiente. Primero, Edmundo González no se expresa de esta manera. Siempre hace una introducción. Queridos dirigiéndose siempre a quienes se dirige. Por tanto, yo dudo de la autoría realmente de este comunicado, que sea precisamente personal por parte de Edmundo González. Y más bien, intuyo, avanzo la hipótesis, de que estemos ante alguien que ha escrito esto, más o menos consensuado, o puede haber incluso presionado a Edmundo González, o pedido a Edmundo González que se escribiera un comunicado y se haya hecho cargo. Pero ese no es el estilo retórico con el que Edmundo González normalmente inicia sus comunicados. No he sido coaccionado ni por el gobierno de España ni por el embajador español en Venezuela, Ramón Santos. Repitiendo el nombre. Las gestiones diplomáticas realizadas tuvieron como único propósito facilitar mi salida del país, sin ejercer ningún tipo de presión sobre mí. Vale, pero el embajador no tenía por qué presionar a nadie. Al embajador le bastaba con que abriese las puertas a quienes realmente extorsionasen. Y entonces se convirtiera en cómplice por generar las circunstancias y las condiciones para que esta extorsión tuviera lugar. Más aún, si cabe, considerando que fueron grabadas imágenes de Edmundo González. Concretamente, alguien tuvo que tomar esta foto mientras el embajador prácticamente le empujaba dentro del avión que le llevaría a España. Y aquí tenemos a alguien que le está grabando. ¿Quién está grabando y documentando esto a espaldas de Edmundo González? ¿Quién es la persona que tenga autorización y dónde está la autorización de Edmundo González para ser grabado en un momento tan complicado? Y lo mismo ocurre con esta foto, donde están los hermanos Rodríguez. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea de Venezuela. Desi Rodríguez, vice segunda de Nicolás Maduro. Edmundo González, que parece que está firmando algo. El embajador. Y luego hay una quinta persona. ¿Y quién es esa quinta persona? ¿La ves? Está, ¿eh? Está ahí. No se ve, ¿verdad? Pero está. Y es quien toma la foto. ¿Quién es esa persona que toma la foto? Y sobre todo, si el embajador dice que no estuvo en las conversaciones, la persona que tomó la foto estuvo en las conversaciones. Y sobre todo, considerando que el embajador abrió la puerta a dos personas, metiéndolas por tanto en un territorio comunitario de la Unión Europea, en el que esas personas no deberían estar, ¿por qué ha permitido esto? Y sobre todo, imagina, te pongo este ejemplo, imagina que tú le abres la puerta a dos personas, o cede la persona, o alquilas tu casa a unas personas, y ahí se comete un asesinato. Como propietario de esa casa, ¿eres responsable? Pues parece ser que no. Pero el gobierno de España, sin embargo, quiere, abro aquí un paréntesis, quiere publicar una ley por la cual, si en tu casa, si en tu propiedad, se ejerce la prostitución, tú eres responsable y subsidiario. Bueno, apliquémonos ese cuento aquí. Es decir, si en casa del embajador, si en la Embajada de España se practica un delito, como es la extorsión, la coacción, y, ¿por qué no?, la tortura, porque no olvidemos que este tipo de coacciones son torturas psicológicas. Entonces, ¿hasta qué punto el embajador, que tendría que haber, según la Convención de Viena, protegido a una persona que había pedido asilo en todo el proceso, ¿hasta qué punto, alejándose o no estando en las estancias donde se consumaron esos hechos, es responsable y subsidiario, como aquel que, precisamente, el gobierno de España pretende hacer responsable y subsidiario en una casa, en un prostíbulo, si alguien ejerce la prostitución. Es curioso, ¿no?, es curioso que, de alguna manera, Ramón Santos, el embajador de España-Venezuela, podría decirse que ha convertido a la Embajada de España, o ha permitido que la Embajada de España se convirtiera en una delegación, en una sucursal del helicoide, para que, sí, el helicoide, el edificio de las torturas del régimen de Maduro, para que los dos torturadores, Jorge Rodríguez y Delsi Rodríguez, torturasen psicológicamente. A Edmundo González, le grabasen, contra su voluntad, con la complicidad de aquella quinta persona que está en esta foto, que es quien está haciendo la foto, y quien ha grabado esos supuestos audios que después ha publicado Jorge Rodríguez, para, precisamente, continuar la extorsión de Edmundo González, incluso estando fuera de Venezuela. Y el embajador, que ha seguido las instrucciones del ministerio, del ministro, y no se sabe de quién más, desde luego que es responsable por haber permitido todo eso. Desde luego que tiene que dar explicaciones, porque se ha consumado un delito dentro del territorio español, y un delito por una posible negligencia de haberle dejado solo ante dos personas, con las que habría que ver si realmente había pedido reunirse. Y repito, permitiendo que entrasen en suelo europeo, solo español y, por tanto, europeo, dos personas que no pueden pisar territorio europeo. No es suficiente esto como para pedir, no solo explicaciones, sino el relevo de este embajador en Venezuela. Pero sigamos leyendo este documento. Después del segundo párrafo, podemos incluir aquí que el lenguaje de Edmundo González nunca es tan directo, ¿vale? Nunca inicia con, no he sido coaccionado, ¿vale? Y esto da a demostrar, posiblemente, la posibilidad de que quien ha escrito este documento tenía mucha prisa para comunicarlo. Y el hecho de que después haya sido publicado de manera coordinada, por parte de todos los ministros, como un equipo de información o, quién sabe, desinformación sincronizada, me hace pensar que este comunicado se escribió con mucha prisa y que posiblemente no fue la prisa de Edmundo González. El gobierno español se comprometió a garantizar mi seguridad durante el desplazamiento hacia el avión de la Fuerza Armada Española, así como en mi llegada a España. Tal cual pasó. Estas medidas tuvieron como finalidad principal permitir la continuidad de la tramitación de mi solicitud de asilo ante el Estado español, bajo condiciones de seguridad y respeto de mis derechos. Y donde se han respetado los derechos del mundo González, permitiendo que se grabase en contra, y se tomasen fotos en contra de su voluntad, y se grabasen audios en contra de su voluntad, en territorio español. Se han cometido todos estos delitos. Quiero subrayar que dichas gestiones fueron supervisadas y facilitadas directamente por el ministro de Asuntos Exteriores de España. Por tanto, José Manuel Álvarez es responsable, para bien o para mal, de lo que se dirime, de lo que se aclare de todo esto. Asegurando en todo momento mi bienestar y libertad de decisión. ¿Cómo puede tener una libertad de decisión, habiendo sido sometido a una coacciones, y habiendo permitido el embajador de España que esas coacciones tuviesen lugar en una sala, a solas, si el embajador no estuvo? Vamos a ver, es como decir, mira, te voy a dejar en una sala con la persona que te ha maltratado o te ha violado, a una mujer que ha sido, que ha recibido ese tipo de trato, por parte de un hombre, y que aclaréis vuestras... En fin, lleguéis a un acuerdo sobre... En fin, no sé qué, ¿vale? Os arregléis. ¿Cómo no se va a proteger a una persona que está siendo sometida, está en busca y captura de manera injusta por parte de un gobierno que le persigue, y no se le protege y no se le hace garante, no se pone una persona garante de todas las conversaciones de una persona que ha pedido asilo a tu país? No, el hecho de que el embajador se marchara de la sala es la demostración de la complicidad del embajador con el régimen de Venezuela, porque la función del embajador tenía que ser la de proteger, ser garante, ser notario de esas conversaciones, ofrecer una protección a quien estaba pidiendo protección, motivo por el cual estaba dentro de la embajada. Es como cuando se practican abusos por parte de los policías en los interrogatorios, ¿no? Uno de los policías se marcha diciendo que va a fumar un cigarro para dejar al otro libre de poder a lo mejor extorsionar o maltratar o chantajear al interrogado. ¿Por qué? Porque al no haber una tercera persona, al no haber un testigo, entonces todo lo que sucede ahí se queda entre los dos. Fíjate, quiere decir, el embajador marchándose de esa conversación, de esa negociación, si es que se marchó y si es que hubo esa negociación, lo que hizo fue generar el vacío legal necesario para que Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez torturasen psicológicamente a Elmundo González y convirtiera a la embajada de España en una sucursal del helicoide para conseguir todo lo que el régimen de Maduro quería de Elmundo González. Una declaración firmada, unos audios para perseguirle y la hija de Elmundo González, la hija mayor, como rehén. ¿Te parece poco? Seguimos leyendo. Con esta declaración espero aclarar cualquier duda o malentendido respecto a la naturaleza de mi traslado y reiterar mi agradecimiento a las autoridades españolas por su apoyo y compromiso con la protección de los derechos humanos. Yo creo que este comunicado entre tú y yo lo ha escrito el mismo ministro Álvarez o una secretaria. Elmundo González no lleva firma, hay un número de teléfonos a los que nadie contesta y deberían estar echando humo, pero es más, si vamos al X de Elmundo González que es donde Elmundo González vamos a darle refrescar a la página, donde Elmundo González publica todos sus comunicados oficiales, no existe ese comunicado. Elmundo González no realiza un comunicado, sí que existe este comunicado, ¿vale?, que no tiene números de teléfono y sí que él mismo lo publicó el 12 de septiembre, en el estilo de Elmundo González siempre está un queridos venezolanos, queridos amigos, queridos familiares, ¿vale? Y fíjate que nunca, nunca, nunca inicia un párrafo con la palabra no, con una negación, esto es propio, iniciar los párrafos con negaciones es propio de los manipuladores, de quienes tienen intereses de manipular. Aquí tenemos otra carta, ¿eh? Siempre utiliza como muletillas, como entradillas, ¿no? En definitiva, de otro lado, de un lado, quiero hacer mención, me dirijo a usted, él nunca inicia los comunicados diciendo no he sido coaccionado de una manera tan directa. Este comunicado, por el análisis de texto que yo le he podido hacer, no lo ha escrito él. Yo avanzo esta hipótesis. Es más, si él ni siquiera lo ha publicado, podemos leer entre líneas que él no es partícipe de todo esto, de que esto es toda una puesta en escena por parte del gobierno de España, quien pone en boca de Mundo González una palabra que Mundo González ni subraya, ni firma, ni publica a través de su fuente oficial, que es, en este caso, suele ser, a lo largo de todo este periodo, ha sido el propio X, ¿no? Ojo, porque no paran de salir, no paran de salir noticias, imágenes, sobre la posible vulneración de artículos, de tratados internacionales de embajadas y relaciones diplomáticas, aquí tenemos el tratado de Viena, el artículo 22, lo va a leer la misma periodista de EVTV de Miami, escucha. Artículo 22, los locales de la misión son inviolables, los agentes del estado receptor no podrán penetrar a ellos sin conocimiento del jefe de la misión, hasta ahí estamos bien porque en efecto él incluso en la rueda de prensa nombra que estuvo presente el embajador del gobierno español y le dieron acceso a la misión diplomática. El estado receptor tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad. Has escuchado y esto es precisamente lo que ha ocurrido en la embajada de España presuntamente pudo haberse violado el punto 2 del artículo 22 del tratado internacional de Viena que regula las relaciones diplomáticas de la misión y las misiones son las entiendo yo son las las embajadas ¿no? Esto yo creo que es suficiente como para volver devolver y aterrizar todo a una realidad de los hechos y es que el mundo González no ha firmado ni ha publicado ese comunicado que sí ha publicado el gobierno de España y que presuntamente pudo haberse violado un artículo del tratado internacional de Viena el punto 2 donde el estado receptor es decir el gobierno de España no puso todas las medidas adecuadas orientadas a mantener la tranquilidad y la dignidad de la persona que había pedido protección y asilo suficiente como para no pedirle el relevo de el embajador de España a Venezuela suficiente como para no pedir la dimisión de Álvarez suficiente como para incluso que esto sacuda a la Moncloa a Pedro Sánchez y porque no si a la postre se llegara a comprobar a testiguar a confirmar que este documento este comunicado que supuestamente ha escrito Enmundo González Enmundo González posiblemente nunca lo hubiese escrito hay que considerar que Enmundo González sigue rehén también del gobierno de Pedro Sánchez porque está a la espera de asilo y bajo esa condición ¿quién no firmaría cualquier cosa? puesto que de ahí podría venir incluso la denegación pero si yo fuera Enmundo González le echaría un pulso al gobierno de España porque jamás el gobierno de España se negaría ante la comunidad internacional a negarle el asilo ya en la situación en la que estamos lo suyo es que Enmundo González sí diga la verdad se pronuncie y acuse a quien tenga que acusar porque seguramente hay mucho más que no se ha contado y que está callando por miedo a posibles represalias considerando que su hija sigue en Venezuela entonces llegados a este punto considerando que Enmundo González está pendiente de asilo por parte de España el hecho de que el gobierno se adelante y lance este comunicado adelantándose incluso a la posibilidad de que Enmundo lo publique a lo mejor en la próxima hora Enmundo González va a publicar esto pero es sintomático de que el gobierno sea quien se adelante a este comunicado y no lo haga Enmundo González porque esto podría ser susceptible de ser considerado una forma de presión más a Enmundo González por parte del gobierno de España oye vamos a publicar esto y cállate no digas nada porque si no esto puede comprometer tu asilo este comunicado el mero hecho la mera existencia de este comunicado publicado primero por el gobierno de España antes que por Enmundo González para mí desde mi análisis no es más que la demostración más fehaciente de que hay unas presiones que está sufriendo Enmundo González y esas presiones provienen del gobierno de España del gobierno de Pedro Sánchez pero me gustaría saber llegados aquí cuál es tu opinión escríbeme en los comentarios si te ha gustado este vídeo dale al me gusta y compártelo compártelo porque nadie está hablando de esto y es muy importante es gravísimo de descubrirse a través de la conseguir a quienes pertenecen esos números de teléfonos y descubrirse de que el mundo González nunca escribió este comunicado de confirmarse esto esto hundiría el gobierno de Pedro Sánchez en la miseria y le obligaría desde luego a tomar acciones acciones para pero disculpa a todos ya se enfrentaría al descrédito internacional si es que ya no lo tiene pero bueno con esto es todo te espero en los comentarios un beso y hasta la próxima ¡Gracias!